... ...es zumo de uva fermentada, dicho así parece sencillo... ...pero para hacer un buen vino el proceso es más complejo... ...para los enólogos el momento de la vendimia es determinante. "...tomamos las uvas del campo, las midemos con el refractómetro... ...a ver el grado dulce que tiene... ...y hay veces que tiene un grado dulce elevado... ...pero la pepita no está madura... ...lo que pasa es que el agricultor cuando la ve un poco pasar la uva... ...dice la uva que pierdo peso... ...pero claro el enólogo tiene esa lucha con el agricultor... ...que es el momento". En la Universidad de Sevilla han dado con una solución... ...esta cámara fotográfica unida a esta caja llamada ojo digital... ...y a esta otra llamada hiperespectral... ...permiten analizar cada una de estas semillas de uvas... ...un método único gracias a la tecnología en tres dimensiones. "...el objetivo inicial es determinar un índice de maduración... ...que la semilla de uva... ...que como digo tiene importancia muy grande... ...en la calidad del vino final... ...claro, la técnica tiene objetivos mucho más amplios... ...es posible aplicar esta técnica a cualquier alimento... ...en realidad a cualquier material". Esta gráfica determina la composición al milímetro... ...y con esta escala de color se identifican las semillas más maduras... ...unos datos de gran importancia para los productores vitivinícolas... ...porque una semilla poco madura puede estropear el sabor... ...y el color de un buen caldo. "...pero sin embargo si la semilla es suficientemente madura... ...la semilla se va a comportar, va a tener un comportamiento... ...más parecido a la madera... ...es una semilla más leñosa... ...que ya no cede esa astringencia verde... ...y que puede facilitar la estabilización del color del vino... ...lo cual permite considerar seriamente... ...la posibilidad de un envejecimiento en madera". "...es muy importante controlar ese estado de maduración de la semilla... ...incluso más en climas cálidos como este... ...donde la maduración tecnológica avanza muy rápido... ...y a veces la semilla de uva no da tiempo a que se termine de desarrollar". "...este método aún está en fase de desarrollo". "...hemos cogido vino de la denominación de origen del condado de Huelva... ...y estamos haciendo un vino con una adicción de virutas... ...para reforzar esos vinos de esta zona... ...que tienen problemas en cuanto a la madurez de la semilla". Es una investigación por la que ya se han interesado... ...productores de vino del sur de Francia y del norte de España... ...una aplicación tecnológica que puede contribuir... ...a la producción de un vino de mejor calidad. ...no está en clase de bodn Phúgala.